LUCERO ESPIRITUAL Yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial Es que yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial Estrella del universo, dame razón de Nilita Me le llevas estos versos, cuando la encuentres solita Yo pensando en esa estrella, tiene figura de un globo Yo siempre sigo ancho polo, en mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé a dónde se esconde en este mundo historial Uyelo Víctor Moreno Esta es la vida LUCERO ESPIRITUAL Eres más alto que el hombre Yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial Porque yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial LUCERO ESPIRITUAL LUCERO ESPIRITUAL